A pesar de la derrota de la selección mexicana contra Portugal esta noche en la ciudad de Boston, el entrenador Miguel Herrera consideró que su equipo podrá viajar con la cara en alto a Brasil, dado el juego extraordinario que dio contra los lusos según calificó así la actuación de su equipo. Fue un partido extraordinario, me parece que el equipo demostró que está hecho para cosas importantes, nos está faltando la contundencia, lo mismo que hablamos en el partido pasado, sin duda alguna habrá que trabajar mucho en eso y en la tensión de los silbatazos a silbatazos, no puedes perder un partido de este tipo cuando venías para ganarlo, me parece que no se me vive que todos vemos normalmente hoy un par de pelotas, pero la actitud, eso es lo que me gusta, de repente no puedes estar, no andas bien con la pelota, no traes ese feeling, pero el tipo metió, se barrió, generó fouls, generó jugadas, aguantó la pelota, cuando la tuvo que tirarse a los costados la agarró, sí queremos ver al Oribe goleador, al Oribe que una jugada en el área como la que tuvo no lo rebota, no la define, pero bueno, cuando de repente esa situación no se te da, la actitud supera todo. El Piojo se apuró en terminar esta conferencia de prensa, ya que el equipo mexicano voló de inmediato en un vuelo charter hacia Nueva York, donde pasarían unas horas de esta madrugada para volar este sábado temprano hacia Sao Paulo, donde estarán aterrizando este sábado por la noche. En la ciudad de Boston, en Estados Unidos, con imágenes de Alejandro Esquivel, Juan Martín Montes, en línea con Mediotiempo.com.